Música 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 Ahí está Chibus atrás Música 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 Bien bien vamos Uy cuidado Uy ya lo viste Ya Música Ahí está Arre a la verni Quedamos aquí chibus en esta parte Solo mira tu recarga Busca escudo porque necesitas Va ahorita voy a buscar escudo Pero pila Esa no esa es dieta Y esa dieta que hace? Te lleva a cualquier lado Toma tómatelos Pero pila Pero no aquí en esta ola Voy Aquí tómatelos aquí Aquí tómatelos No, ahorita solo voy por el otro No, ahorita solo voy por el otro Ya Carro Cuidado Por aquí están Por aquí están Aquí están Por aquí están Májate Si estoy agachado Por el norte está Por aquí están Uy ya lo vi Se bajaron chibus pilas Si se bajaron Cuidado 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 Ahí te vas a caerte ¿Listo? Dale Aquí estoy Ahí está Hay que ir salpicadura Cuidado 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 Si tienes para vivir Si tengo Ahí está Ahí está Solo faltan dos chibus Así que pilas No están chibus Pilos Voy ¿Dónde está? Cuidado Cuidado Uy Lo dejé hiper tocadísimo Ahí está Cuidado 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 Uy No sé de dónde fue De aquí Oh Carajo Uy me boto Cuidado No se Cuidado Tiene i am the fucking man do get the kill to do quantas yet the kill